Esta rola suena chida Como yo quería Pásame la bebida Que llenaba de lo que era hasta mi vida Esta rola suena chida Como yo quería Pásame la bebida Que llenaba de lo que era hasta mi vida Como loco estoy grabando Los nuevos temas cocinando Fumándome un cigarro Motor relajado Ese es mi estado Yo soy como quiero ser A veces tomo de mas Y se me mete lucifer No le voy a parar a esta madre Quiero un chimo de lo que era Y que nunca se acabe Me la paso grave y grave La cara ya la tengo toda demagrada Hay que vivir la vida Porque no sabemos cuando llegue la calaca Lentes oscuros por la placa Esta rola suena chida Suena chida Como yo quería Como, como, como yo quería Pásame la bebida La, la, la bebida Que llenaba de lo que era hasta mi vida Esta rola suena chida Suena, suena, suena chida Como yo quería Como, como yo quería Pásame la bebida La, la, la bebida Que llenaba de lo que era hasta mi vida Esta bien loca y no le voy a parar Guacha como lo hago con estilo y elegancia Andamos haciendo música con toda la ganga Que tumba el bajo, tumbamos la casa Saca un baice de mostaza Tu ya sabes que trianza Aquí grabamos 24-7 Puros reales y que se vayan a la chingada los ojetes Sueno cabrón lo sé Puros trapezados como debe de ser Firmes con los firmes eso es de ley Se creen de calle pero no lo es Se creen de calle pero no lo es Esta rola suena chida Suena chida Como yo quería Como, como, como yo quería Pásame la bebida La, la, la bebida Que llenaba de lo que era hasta mi vida Esta rola suena chida Suena, suena, suena chida Como yo quería Como, como yo quería Pásame la bebida La, 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 la bebida Que llenaba de lo que era hasta mi vida Ja, ja, ja Es el MC en Africa Porgatorio red Porgatorio film Trap guy El MC en faра El MC en el Enseñado El MC en el Cerro del